Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia especial que tengo a bien brindar gracias al grupo de la comunidad colaborativa de profesionales del Bicentenario, gracias al doctor Hugo Terreros por haberme invitado a participar esta noche con todos los profesionales que forman parte de esta comunidad y de este lindo grupo al que tengo la suerte de participar gracias a mi profesora de la universidad que es la doctora Isabel Seijas Ríos quien fue la persona que gestionó mi ingreso para este grupo, ella siempre me hablaba de este grupo y yo la verdad que hoy estoy muy feliz y muy contenta de poder al fin conocerlos a todos porque dado que a veces estoy sumamente ocupada con todas las funciones que tengo que realizar no siempre estoy así como que atenta a todas las informaciones y las participaciones de todos ustedes pero la verdad es que para mí es un honor, un privilegio pertenecer a este lindo grupo de profesionales del Bicentenario y siempre me llamó mucho la atención el nombre y la información que se comparte día a día porque creo que siempre están todos y cada uno de ustedes compartiendo información valiosa desde además diferentes ciudades del Perú y desde diferentes partes del mundo también y creo que eso hace que este grupo sea un grupo significativo a nivel de profesionales de las distintas áreas además en mi caso yo soy educadora de carrera, tengo una maestría y un doctorado en literatura y una maestría y un doctorado en educación, específicamente en psicología de la educación entonces mis temas digamos a nivel profesional han estado siempre enfocados en dos direcciones en el área de educación y en el área de literatura bien, creo que sí te escucha bien, por ahí que me saltó, no sé, algo, algo pasó en el sistema bien, entonces mis líneas profesionales han sido siempre la educación y la literatura en la educación, bueno, soy profesional de esa carrera de educación y me he dedicado a la docencia tanto escolar como preuniversitaria, de institutos y universitaria actualmente soy profesora nombrada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la facultad de educación, entonces me dedico a todo lo que son los cursos de teoría literaria de literatura, de dramaturgia, es decir, toda esa es mi expertise digamos esta noche yo decidí hablar de un tema que a mí me ha llevado 25 años de trabajo que es la gestión cultural, ¿no? y siempre he puesto, ¿no? como título gestión cultural una tarea pendiente porque a mí sí me parece que seguimos en una tarea pendiente con la gestión cultural, ¿no? entonces como mencionaba mis áreas son la educación y la literatura. Dentro de la educación he tenido la oportunidad de trabajar en el ámbito de la comprensión lectora porque soy una, ¿qué se puede decir? a ver, ¿qué soy? el término está en inglés, pero soy una especie de consultora para Acer Australia que es la organización que administra las pruebas PISA para todo el mundo, ¿no? en especial para la región, cuando hablo de región en el caso de PISA nos referimos a la región Latinoamérica y dentro de la región Latinoamérica tenemos pruebas que se diseñan de forma especial para Perú. Así fue como nace, ¿no? mi interés por la gestión cultural cuando yo me dedicaba a trabajar en estos temas y a viajar por todo el Perú gracias a ese trabajo que tuve en el ministerio me di cuenta de que había una gran necesidad en todos, ¿no? nuestros niños y niñas a nivel del país, a nivel de Perú y empecé a trabajar específicamente con comprensión lectora, que es uno de mis temas, digamos, clave para iniciarme en la gestión cultural. Por ese momento también atravesaba yo un interés personal, era la escritura, ¿no? Entonces yo me dedico a escribir poesía y a escribir teatro. Entonces en ese momento, que estoy hablando hace 25 años atrás, mi interés era hacer cursos, talleres para escritura. Y tenía una colega que ya falleció con la que dictábamos unos talleres para niños. Así nace este proyecto cultural que se denomina la Asociación Educativa y Cultural Ventana Abierta que nosotras fundamos hace 25 años y que ha seguido trabajando 25 años ininterrumpidos. Entonces, cuando hablamos de gestión cultural, hablamos de temas de motivación, o sea, aquello que nos impulsa a hacer algo. Y ese fue el momento en el que yo decidí que necesitábamos hacer algo para mejorar esos niveles de comprensión lectora, que si ustedes se remontan a 25 años atrás, yo estoy hablando más o menos de los años en el que el Perú, el año 1999, si mal no recuerdo, o 2000, se declara la educación en emergencia. Cuando se declara la educación en emergencia, yo trabajaba para el Ministerio de Educación y yo la verdad que quedé muy conmovida y asombrada de los resultados que teníamos en este primer momento como país. Entonces, dentro de mi grupo de amigas que se dedicaban a la literatura, porque yo vengo de ese mundo, del mundo de la literatura y de la escritura, decimos, ay, pero habría que hacer algo, ¿no? Y ese algo fue crear talleres para niños. Así empezó Ventana Abierta y nosotros hace 25 años, este año que acaba de pasar, el año 2023, hemos cumplido 25 años, de haber creado esta asociación. ¿Qué es lo que hacemos, digamos, desde esta perspectiva de la gestión cultural? Ojo, que hace 25 años la gestión cultural en el Perú, porque voy a referirme básicamente a Perú, no era la misma perspectiva que teníamos de la gestión cultural hace 25 años a la que tenemos hoy, ¿no? En principio no teníamos un Ministerio de Cultura como lo tenemos ahora, sino teníamos el INC, que era el Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Y la gestión cultural, digamos que propiamente como título tal, ha aparecido hace muy pocos años, ¿no? Desde los años 90 en adelante, pero digamos que a Perú, como que los 2000, los finales del 90, los inicios del 2000, han sido los años en los que la gestión cultural ha logrado posicionarse y ocupar el lugar que necesita ocupar, ¿no? En todos los países del mundo entero, porque si hablamos de Europa, Europa pues tiene una tradición de gestión cultural, ¿no? Mucho más amplia que la de Latinoamérica, dado que estamos hablando de otros tiempos, de otra época, ¿no? Para aquellos que son muy jóvenes, pues hoy en día todo está interconectado, hoy en día nos podemos comunicar gracias a la tecnología, estamos en esta sala de Zoom, pero hace 25 años esto no existía, ¿no? Entonces era muy difícil el acceso también a la lectura, a la escritura, era muy difícil además el acceso a cursos, a talleres. Yo recuerdo, por ejemplo, ¿no? Hablando de gestión cultural, la gestión cultural que tenía, por ejemplo, en esos años, en los 90, finales del 90, la Municipalidad de Miraflores. Y recuerdo haber conocido allí a una escritora que fue una gran gestora cultural en esta Municipalidad de Miraflores que fue la escritora, poeta y además compositora de temas musicales que seguramente ustedes sí recordarán, que es Gladys María Prats, ¿no? Ella se hace muy famosa cuando interpreta a Lucha Reyes y es uno de los temas que ella compone, ¿no? Y ahí empieza, digamos, la difusión de su nombre. Ella fue gestora cultural y directora de cultura en la Municipalidad de Miraflores durante tres periodos. Entonces, en esos años, finales de los 90, 1999, 98 y 2000, 2001, ella estaba en plena actividad en la Municipalidad de Miraflores. Y una de las tareas que tuvo ella a cabo es poner, ¿no?, implementar una serie de talleres, de cursos que se editaban gratuitamente en la Municipalidad de Miraflores. Fue así como yo tuve el primer contacto, digamos, con la gestión cultural. Y hablaba mucho con Gladys María porque como ella era del mundo de la literatura, entonces como que había una conexión especial con ella. Y fue entonces, ¿no?, cuando yo decido, junto a un grupo de amigas, que éramos en realidad tres personas, decidimos poner ventana abierta. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gestión cultural? Cuando hablamos de gestión cultural hay que ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Hacer gestión cultural en el Perú hace 25 años no es lo mismo que hacer gestión cultural hoy en el Perú, ¿no? Creo que a lo largo, desde mi experiencia, porque no puedo hablar de otras experiencias sino de las propias, a lo largo de estos 25 años han habido muchos cambios, ha habido mucha innovación. Hoy tenemos una herramienta maravillosa como es la tecnología, ¿no? Y la gestión cultural es un campo de estudio como cualquier otro, ¿no? Que nos va a proporcionar herramientas para emprender, para gestionar, para evaluar qué proyectos son los que tenemos que llevar a cabo desde las instituciones que pretendemos hacer gestión cultural, ¿no? Antiguamente, además, por ejemplo, hace 25 años, porque yo recuerdo cómo inicié Ventana Abierta, antiguamente, por ejemplo, existían las ONGs, ¿no? Esas organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que ahora como que han pasado ya desapercibidas y hay pocas, digamos, que sobrevivieron, ¿no? A todos estos cambios vertiginosos que se han dado en los últimos 25 años porque definitivamente la tecnología, el mundo ha cambiado, la gente ha cambiado, pero seguimos teniendo necesidades. Por eso es que yo digo que la gestión cultural es una tarea pendiente. O sea, no hemos logrado, ¿no? En estos 25 años, a nivel de país, o sea, ya a nivel de la región latinoamérica, a nivel de Perú, ocupar el lugar que debería ocupar la gestión cultural en todos los ámbitos, ¿no? O sea, vemos que además la gestión cultural ha ido siempre de la mano de la educación, porque definitivamente sin educación, un país que no piensa en educación es un país que está condenado a fracasar en muchas gestiones y en muchos aspectos además del país, ¿no? O sea, siempre apostar por la educación siempre va a ser una señal de que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? La educación definitivamente nos va a dar la mirada plena de cuáles son esas urgencias que necesitamos ocupar para gestionar desde las entidades de gestión cultural como la mía, que es una institución independiente, sin fines de lucro, ¿no? Y eso lo voy a ir comentando a lo largo de estos minutos, ¿no? Para que ustedes más o menos tengan una idea de qué cosa es lo que hemos hecho desde ventana abierta en estos 25 años. Entonces, mencionaba yo que la educación es una clave, es un eje fundamental para el crecimiento de un país. Y un país es un país porque tiene, ¿no es cierto?, una cultura, ¿no?, que es herencia para todos nosotros. Y desde esa perspectiva, el Perú es un país infinito en cultura, ¿no? Tenemos una amplia dimensión cultural que atraviesa todas las regiones, todos los territorios y todas las culturas además, porque hay que recordar que el Perú es un país multilingüe y pluricultural, ¿no? Y que esos dos conceptos, que son dos conceptos macro, son los que van a regir, de alguna manera, toda la gestión cultural privada y estatal que tenemos en el Perú, ¿no? Como decía, hace 25 años no existía el Ministerio de Cultura, existía el INC, que era el Instituto Nacional de Cultura, que hacía un gran trabajo, como lo hace ahora el Ministerio de Cultura, ¿no? Hay muchos profesionales, además, involucrados en la gestión cultural. Y algo que hay que tomar como perspectiva importante es el hecho de que hoy en día ya no hablamos solamente desde entidades aisladas, sino que hablamos desde industrias culturales. Y eso es lo que debemos hacer en el Perú, hablar de industrias culturales, de hacer que estas industrias culturales atraigan el interés, ¿no?, de... ya sea del ámbito privado, del ámbito público, para poder mantenerlas en el tiempo. Algo que a mí siempre me decía una de mis maestras de gestión cultural, como ha sido Gladys María Prat, es el tiempo. O sea, ¿cómo hacemos para que una organización no muera en el intento, no? Y es lo que yo he hecho estos 25 años, es tratar de que Ventana Abierta no muera en el intento. Y siempre cuando me ocupo de estos temas de gestión, siempre me preguntan, sobre todo los estudiantes, ¿no?, ¿cómo ha hecho usted para mantenerse 25 años sin ningún tipo de apoyo? Porque nunca hemos tenido ningún tipo de apoyo, ni identidades privadas, ni identidades del Estado. Lo que hemos hecho es siempre gestionar desde nosotros, es decir, desde las personas que están detrás de Ventana Abierta, que son un grupo de profesionales de diferentes ámbitos, que hemos ido, digamos, atravesando ciertas etapas también. Porque al principio, ¿no?, hace 25 años nacimos como haciendo talleres, como jugando con mi amiga Rosa María Bedoya, que ya no está con nosotros, que ya descansa en paz. Pero, digamos, vimos esa necesidad y cubrimos una necesidad. Y creo que es importante ello. Es importante que cuando pensamos en un proyecto, hablando ya de los tópicos con los que ahora nos manejamos en la gestión cultural, cuando hablamos de proyectos culturales, es necesario identificar eso. Identificar cuál es la necesidad de mi comunidad, ¿no?, de la comunidad a la que yo quiero llegar, y qué puedo hacer yo para cubrir esas necesidades, ¿no?, de alguna manera. Si bien es cierto que hoy se trabaja bajo otros criterios, creo que no debemos olvidarnos que los objetivos tienen que estar siempre claros. O sea, yo tengo que tener muy en claro qué quiero y cómo lo voy a lograr, ¿no? Y para eso, por ejemplo, las personas que nos dedicamos a trabajar en la gestión cultural, no podemos olvidarnos de que necesitamos utilizar, ¿no?, todo tipo de herramientas de administración de recursos que tenemos que pasar por el hecho de hacer presupuestos, de saber cuánto vamos a necesitar, ¿no?, qué voy a necesitar, cuánto necesito, cómo lo voy a hacer, voy a pedir donaciones, voy a pedir, no sé, voy a hacer una rifa, ¿no?, desde esas cuestiones así básicas para poder lograr los objetivos que queremos hacer. Trasarnos, además, objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Creo que eso, como institución, siempre es importante, ¿no? Y se los digo yo que he pasado por todas las etapas y de hace 25 años no pensaba exactamente lo que pensaba ahora, ¿no? Y hay, por ejemplo, una profesional muy destacada en estos últimos años, que es una gran gestora cultural y de la que yo he aprendido muchísimo. Es una gran amiga, pero también es una gran maestra, como es Karina Moreno. Karina Moreno tiene un libro que acaba de salir, creo que hace un par de años, donde ella habla de estos festivales que tenemos a nivel cultural, ¿no?, porque ella trabaja siempre en este ámbito y se cuestiona también en algunos artículos que ella ha publicado y que los pueden googlear vía DLNET, como es que, por ejemplo, el Perú, ¿no?, que es algo que a mí también siempre me ha llamado la atención y cuando he vivido fuera siempre me decían, el Perú no tiene un elenco teatral, ¿no? Hablando ya del ámbito teatral, el tema en el que estoy ahora gestionando desde hace algunos años, y sí, es verdad, el Perú no tiene un elenco teatral porque tener un elenco teatral implicaría competir con lo que ya tenemos y qué es lo que ya tenemos. Tenemos instituciones culturales como el INNA, como el Británico, como la Universidad de Lima, como la Escuela Nacional de Artes Escénicas y como las escuelas que están divididas en todo el Perú haciendo teatro, ¿no? ¿Qué pasaría si tenemos un elenco? ¿Sería adecuado? ¿Sería no adecuado? Es un tema que se sigue conversando, ¿no? Porque si ven ustedes en otros ámbitos, en la música, por ejemplo, si tenemos una orquesta sinfónica nacional, ¿se dan cuenta? Y eso implica un presupuesto y eso implica, ¿no?, tener además todas las herramientas para poder mantener ello en el tiempo. Y todos ustedes saben los problemas por los que atraviesan, por ejemplo, la Escuela Nacional de Bellas Artes, la Escuela Superior de Arte Dramático, las otras escuelas que tenemos a lo largo de todo el territorio nacional y que siempre nos está cuestionando la forma en la que ingresan los recursos a cada una de estas instituciones del Estado. Entonces, hay que distinguir bien plenamente ello, aquello que hacemos desde la gestión cultural, desde los organismos del Estado y desde los organismos privados, sin fines de lucro, como es el caso mío de Ventana Abierta. Pero no nos podemos olvidar que los agentes de cultura somos todos y cada uno de nosotros, ¿no? Hasta hace algunos años no existían ni diplomados, ni maestrías en gestión cultural. Elemento que hoy sí vamos a encontrar en muchas universidades de nuestro país y del mundo, pues, ya programas de maestría, programas de diplomados, no cursos especializados para la gestión cultural que nos van a ayudar definitivamente a ser mejores costores, a ser mejor nuestro trabajo, a plantear desde una manera mucho más realista y aterrizada nuestros objetivos y qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, quiénes van a ser los beneficiarios y por qué estamos haciendo ello, ¿no? Porque algo que cuando uno presenta proyectos a nivel internacional y siempre se cuestionan es el hecho cómo es que habiendo tantas instituciones del Estado, ¿no? Por ejemplo, ya les voy a dar un ejemplo de los temas a los que se ha dedicado Ventana Abierta en estos últimos años, ¿no? Como digo, hace 25 años nacimos así, con un taller para niños, y luego hemos terminado haciendo congresos internacionales, congresos nacionales, tanto de educación como de literatura. En el ámbito de la literatura, yo he ido por el tema, que es mi tema de investigación a nivel personal, que de alguna manera se transformó en una herramienta en la que he podido trabajar estos años pandémicos, que fue la literatura escrita por mujeres en los tres géneros, en el género de poesía, en el género de narrativa, y en el género de dramaturgia, porque como ven, yo me dedico a dos de esos géneros, que es la poesía y la dramaturgia. Entonces, la pandemia me permitió darme cuenta que había una gran necesidad de gente queriendo compartir lo que lee, lo que conocemos como clubes de lectura, y que mucha gente además necesitaba alguien que orientara esas lecturas. Entonces, así nacieron todos los cursos que he venido dando desde la pandemia del 20, hasta la fecha, sobre literatura peruana escrita por mujeres, porque hay una gran valoración, digamos, en estos últimos 10, 15 años, de escritoras peruanas. Por ejemplo, Magda Portal, que era una escritora casi desconocida en la época en la que yo estudié en la universidad. Yo no recuerdo haber leído nada de Magda Portal, pero Magda Portal hoy es una escritora que pertenece al Cano. Entonces, esos temas son de interés, y yo detecté esa necesidad y cubrí, de alguna manera, esa necesidad con esos cursos en la pandemia. Ya la pandemia nos revolucionó a todos, y creo que nos hizo pensar además en un antes y un después de la pandemia. Es decir, cómo vemos la educación o cómo la veíamos hasta antes de la pandemia, y cómo la vemos ahora, después de la pandemia, donde ya tenemos la posibilidad de estudiar desde cualquier parte del mundo, en cualquier universidad del mundo que yo desee. Y creo que la pandemia nos ha permitido ello, ponernos a pensar, a evaluar, qué estábamos haciendo bien, qué estábamos haciendo mal, y cómo, además, la gestión cultural ha cubierto esas necesidades en distintas ciudades de nuestro país y en distintos rincones del mundo. Porque hay muchos clubes de lectura, porque pertenezco a una organización que, de alguna manera, trata de integrar a todos los clubes de lectura, que todos ellos nacen en pandemia, por ejemplo. Entonces, yo digo, claro, ahí hubo una necesidad y se cubrió una necesidad. Eso es el elemento importante de la gestión cultural, que nosotros sepamos plenamente cuál es la necesidad y cómo vamos a cubrir esa necesidad. Y todo lo que yo haga, todas las tareas que haga para cumplirlas, estarán, obviamente, ya sistematizadas, programadas. Tendré todos mis programas especializados para ello, dependiendo qué tan buen manejo tenemos de la parte administrativa, porque ese es otro mundo, otro universo. En el caso de Ventana Abierta, por ejemplo, somos una organización que, además, está registrada en su NAT, que paga impuestos, a pesar que nosotros no ganamos, ¿no? Pero tenemos que hacerlo, porque si no, yo no puedo, por ejemplo, hacer la función que hice en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, porque si no soy una institución reconocida, una institución con calidad jurídica, no podría hacerlo. Entonces, eso también es algo que hay que pensar, que hay que pensar qué es lo que yo quiero hacer desde la gestión cultural. ¿Quiero tener una asociación sin fines de lucro, o simplemente quiero tener mi club de lectura, o simplemente quiero tener mi taller de teatro y no quiero nada más, ¿no? Entonces, hay que pensar en ello también. Eso es algo con lo que yo y los miembros que me acompañaron en determinados momentos de Ventana Abierta, nos pusimos sobre el tapete y dijimos, no, es que nosotros sí necesitamos gestionar con entidades, tanto privadas como del Estado, porque era parte de una necesidad a cubrir, ¿no? Como han sido, por ejemplo, los talleres que hemos hecho de comprensión lectora con niños, con adolescentes, las capacitaciones que hemos hecho con profesores a lo largo de todo el Perú durante varios años, hasta antes de la pandemia, nos dedicábamos a esa tarea, a capacitar profesores de colegios, de nivel inicial, primaria, secundaria, sobre todo en los temas de comprensión lectora, que son los temas que más necesitan los maestros, ¿no? Porque hay que recordar que nuestro sistema educativo sufre un cambio en el área de comunicación, literatura o lenguaje, como lo quieran denominar, a partir de las pruebas S, que son la evaluación censal de estudiantes, y las pruebas internacionales, que son las pruebas PISA. Cambia el DCN y, por ende, también los maestros tienen que cambiar un sistema con el que no están acostumbrados. Y esa también fue una necesidad que nosotros detectamos en algún momento y desde entonces nos dedicamos a capacitar docentes. Entonces, para ello, necesitábamos ser una organización formal, una organización jurídica, una organización que tiene un RU, etcétera, etcétera. Y hemos ido, digamos, con el paso de los años aprendiendo, porque creo que las instituciones como la mía, que tienen más de 25 años, no nacieron sabiendo, ¿no? Porque el panorama era un panorama muy distinto hace 25 años a lo que es ahora. Entonces, en estos últimos tiempos, dadas mi, bueno, después de la pandemia, ya prácticamente quedamos muy pocos en ventana abierta, porque ya la necesidad del cambio hizo que cada uno de nosotros migrara también hacia sus propios intereses profesionales. Y yo vengo hasta algunos años trabajando en el área de teatro. Entonces, ventana abierta en los últimos cinco años había tenido siempre un cierre de año. Y ese cierre de año lo hacíamos con un concierto, que era un concierto en vivo, en el cual era un proyecto, un proyecto de gestión cultural, que empezaba en enero o febrero de cada año y terminaba en diciembre de cada año. ¿Qué hacíamos a lo largo de ese proyecto? Ponernos en contacto con un músico o un profesional de la música. Hemos tenido, por ejemplo, a la maestra Elsa Pulgar Vidal y trabajábamos un proyecto que se denominaba Poesía en Concierto. A los que están interesados, ahí les voy a pasar los videos que tengo de los Poesía en Concierto que hacíamos hasta antes de la pandemia. O sea, obviamente, el último Poesía en Concierto fue diciembre del 2019. El 20 ya no hubo Poesía en Concierto, porque ya estábamos todos totalmente encerrados y solo nos comunicábamos así como ahora desde una plataforma en la que solamente vemos caritas y cuadraditos y ya está. Pero, por ejemplo, Poesía en Concierto fue algo que a mí, un proyecto que a mí, de forma personal, me gustaba muchísimo, porque era a lo largo de un año ir pensando en cómo trabajar ciertos poetas para llevarlos a la música y aceptábamos la propuesta de los músicos. Por ejemplo, la última experiencia, que es la experiencia con la maestra Elsa Pulgar Vidal, que es una maestra de piano, ella decidió hacer unas composiciones musicales para acompañar la lectura de ciertos poemas que habíamos seleccionado con ella previamente y con el equipo que trabajó en ese momento para Poesía en Concierto de ese año 2019. Entonces, a mí, la verdad es que sí me sorprendió que la maestra propusiera eso. Como ella es compositora, propuso componer ciertas piezas para ese Poesía en Concierto. Y así fue. Cuando en diciembre de ese año vio la luz, o vio la luz de Poesía en Concierto de 2019, pues ella presentó no toda una serie de composiciones propias que se hicieron para esos poemas en específico. Poemas, por ejemplo, casi todo ese Poesía en Concierto fue latinoamericano. O sea, tuvimos Mario Benedetti, Pablo Neruda, César Vallejo y algunas otras sí estaban acompañadas por otras piezas clásicas que la maestra proponía como acompañamiento para esos poemas, ¿no? Ahora, eso requirió tiempo, requirió meses de ensayo para la lectura apropiada de esos textos en vivo, porque todo lo hacíamos en vivo. No existía la virtualidad. En ese momento todavía no nos habían pasado a esta plataforma maravillosa que une a la gente, pero que al mismo tiempo, yo soy pro educación virtual, porque soy especialista además en educación virtual, pero sí creo que el contacto cara a cara con otra persona es otro ritmo, ¿no? Es otra manera de llegar a la persona. Pero ese Poesía en Concierto fue un éxito, ¿no? Lo hicimos en el Club Terrazas, si mal no recuerdo, de Miraflores, y porque había un piano, o sea, porque ahí vino el tema. El tema de ese año de gestionar ese espacio para ese evento fue en qué lugares tenemos un piano de cola con el cual pueda trabajar la maestra, porque transportar un piano no es nada fácil. Entonces, ahí vienen todas estas cuestiones que a veces parecen muy rutinarias, muy sencillas, y que a veces cuando hacemos el proyecto no nos ponemos a pensar en ello, porque durante la ejecución del proyecto de gestión cultural nos vamos a encontrar con ciertos obstáculos que tenemos que resolver sobre la marcha y que en realidad tendríamos que haber contemplado, pero que mientras no sepamos quiénes son el equipo de seres humanos que nos va a acompañar, pues eso no figuraba en el proyecto en una primera instancia, figuró después, terminó con éxito, porque claro, siempre hay un potencial humano que es el que no nos podemos olvidar. Cuando hablamos de gestión cultural estamos hablando de un equipo de seres humanos que nos va a acompañar y esas potencialidades de los seres humanos, su efectividad, la capacidad que tengan para gestionar, para ejecutar los proyectos, eso va a hacer que nuestros proyectos logren el éxito o sean un fracaso, afortunadamente no he tenido que fracasar en ninguno de los proyectos que se ha propuesto como grupo dentro de Ventana Abierta, pero sí sé de casos y de instituciones que han tenido que definitivamente cerrar, porque claro, hay a veces proyectos muy ambiciosos que definitivamente si no tienes un presupuesto económico que lo respalde, pues a veces son difíciles de ejecutar. Ahora, el Ministerio de Cultura, ya hablando en estos años actuales, ya estoy en el 2019 para ir ya un poco cerrando mis ideas, ya estoy en el 2019, ya estoy en el Poesía en Concierto del 2019, ya les conté que hicimos estos años de pandemia, me dediqué a dictar cursos totalmente virtuales, no solamente cursos, sino talleres, clubes de lectura, porque hay diferentes grupos humanos y además diferentes necesidades, por ejemplo, como profesora, he sido profesora de colegios, de todo, tengo amigas que tienen hijos y que, por ejemplo, no sabían qué hacer con sus hijos porque no entendían lo que leían y porque, claro, pasar a la virtualidad de un día al otro como lo hemos hecho, pues definitivamente creaba una serie de competencias a nivel comunicativa que no se desarrollaban y que son más difíciles de desarrollar a nivel virtual. Entonces, creé un cursito especial para ayudar a estos chicos, a estos adolescentes a poder comprender aquello que estaban leyendo. Entonces, ahí está otra vez, hay una necesidad y hay una forma de poder trabajar para alimentar esa necesidad y sacar la flote. Entonces, lo más importante para mí en estos 25 años ha sido ese trabajo, el trabajo con los seres humanos, el trabajo con la literatura y, por otro lado, creo que desde la literatura hay dos proyectos que a mí me han gustado mucho trabajar y que todavía los estoy trabajando que están en la página web de Ventana Abierta que son el panorama de la literatura peruana escrita por mujeres, que es un tema que a mí me lleva años de investigación y que seguiré investigando, que es un tema que a mí me fascina en lo particular y otro tema es el tema de haber reunido a diversos críticos en este programa que yo tengo que también está en la página que luego les voy a pasar el enlace que se llama Asedios a la obra de Elvira Ordóñez. ¿Quién es Elvira Ordóñez? Elvira Ordóñez ha fallecido el año pasado y era la única poeta viva mujer de la generación del 50. Era porque ella falleció el año pasado, el año 2023, pero cuando ella todavía estaba viva nosotros hicimos una serie de homenajes para ella y una de esas necesidades que yo identifiqué es el hecho de que no existía por ejemplo un corpus crítico para analizar la obra de esta poeta de la generación del 50, una poeta que tiene nueve libros publicados, que ha publicado en Buenos Aires, en España, pero que en el Perú era poco conocida. A mí me da gusto que ella haya fallecido el año pasado después de haber visto publicada gracias a Paysa una antología de toda su obra poética con un prólogo de Marco Martos, mi gran maestro a quien va mi saludo. Entonces creo que sí, desde la gestión cultural, desde este ejemplo que les doy, sí se puede cambiar un panorama, sí se puede trabajar de alguna manera ideas que revaloren el trabajo de otros. Algo que yo siempre les digo a mis estudiantes básicamente, que creo que por aquí he visto ingresar alguno de ellos, que este semestre además vamos a tener un curso de gestión. Lo más importante cuando uno hace gestión no es pensar en que vamos a ser multimillonarios y cuánto me va a dar el Estado o cuánto me va a dar la entidad o el banco tal, sino es saber que trabajamos para difundir a otros. No trabajamos para nosotros, no importamos nosotros, importa el otro y ese otro puede ser un grupo, puede ser una comunidad, puede ser una persona, como es el caso de estos estudios que hicimos con varios además generosos críticos literarios que analizaron la obra de Elvira para poder tener un corpus crítico para Elvira Ordoñez. Entonces trabajamos para otros. La satisfacción de un gestor cultural desde mi perspectiva personal es esa, el ver realizado, el contribuir con un granito de arena a que algo cambie y yo sí creo que en estos momentos en nuestro país a partir de la pandemia para adelante hemos como que mirado las cosas desde otra perspectiva y todos queremos cambios, todos queremos un país mejor, todos queremos un Perú en el que todos nos respetemos, en el que todos nos valoremos y que además hay que pensar que como gestores culturales, ustedes lo ven, el Ministerio de Cultura no puede, no se da el abasto para atender a más de 33 millones de ciudadanos peruanos que tenemos. Entonces sí hay mucho por hacer. A diferencia de otras culturas en el mundo, en nuestro país es muy gratificante hacer gestión cultural porque hay mucho por hacer. El año pasado, el 2023, muchos de ustedes y les quiero dar las gracias porque aquí está el grupo de la comunidad a la que pertenezco que además asistieron este 11 de diciembre, cambié el poesía en concierto y me dediqué a hacer teatro porque es algo que a mí me gusta muchísimo, me gusta dirigir teatro, escribo teatro, dirijo teatro y puse en escena una obra de un escritor nuestro, de un escritor peruano que es Cromwell Jara que tiene un guión que habla y le rinde homenaje a la viuda de Vallejo que se llama Giorgie la golondrina de Vallejo. Esa fue la obra para la cual hemos trabajado todo el 2023 para poder hacerla en diciembre del 2023 en el Teatro Mario Vargas Llosa. Gracias además al elenco maravilloso, creo que por aquí vi a Gaby Linares conectada que fue la que tuvo el papel principal, el papel de Giorgie y yo la verdad quedé muy contenta con ese trabajo porque además ese trabajo ha sido un trabajo de obsequio y de regalo, todo el elenco decidió trabajar de esa manera porque si poníamos una taquilla ya eso implica más tiempo, implica otro tipo de gestión y seguramente estaríamos todavía en cartelera y tendríamos que haberlo hecho ya no el 23 sino el 24 porque eso ya implica movernos desde otra manera, desde otra perspectiva. Entonces nosotros quisimos hacer esta obra, empezamos creo que en febrero del 2023 y la pusimos en escena en diciembre, el 11 de diciembre del 2023 gracias a la generosidad de todos ellos que aceptaron trabajar de esta manera, de regalar a todo el público su tiempo, su esfuerzo y su trabajo, trabajo de varios meses, ¿no? ¿Por qué trabajar de esa manera? Y eso es algo que también algunas veces se me ha cuestionado, ¿no? Que hacemos muchos proyectos que van siempre para todo tipo de público y que van de manera gratuita. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que cree que la cultura tiene que estar al acceso de todos. Eso fue lo que yo aprendí de Gladys María Prats a quien le rindo un homenaje que está ya allá en el cielo pero que fue la persona que me enseñó a ver la gestión cultural desde una manera muy distinta a como la miramos ahora, ¿no? Ahora miramos la gestión cultural para hacer empresas que no está mal. Yo no digo que esté mal, está perfecto porque como les digo creo que hay oportunidades para todos pero yo miro siempre el beneficio de muchos, ¿no? Siempre cuando trabajamos y esa fue mi propuesta cuando reuní al elenco que me acompañó el 11 de diciembre fue decirles eso, miren, hacemos esto si ustedes desean lo podemos hacer de la otra manera pero todos dijeran hagámoslo así, que sea una función libre, que sea una función gratuita y eso también nos permitió hacerla en el teatro Mario Vargas Llosa gracias al doctor Espesúa, director de la Biblioteca Nacional a quien yo le llevé la propuesta, obviamente hice el proyecto, ingresé la propuesta y luego de unos días me citaron para decirme que sí, que sí podía llevarla a cabo en este teatro maravilloso en el que muchos de ustedes nos han acompañado. Entonces, esa es más o menos mi experiencia desde la gestión cultural. Voy a habilitar los micrófonos para que puedan participar los dos panelistas que nos acompañan esta noche. Voy habilitando y creo que ya está a ver a ver audio ahí ya está creo que ya está habilitado a ver si los panelistas pueden habilitar Muy buena noche con todos los participantes en esta primera conferencia de nuestra comunidad colaborativa profesional del Bicentenario realmente pues ha sido una excelente exposición que nos ha brindado nuestra expositora doctora Eliana Vázquez Colichón que nos ha roto todos los esquemas pues teníamos proyectado pues estaba preparado Bifanio Schwan Emiliano para para hacer su presentación pero el día mismo lo ha hecho y con una excelente exposición tenemos en pantalla pues antes de presentar a nuestro primer panelista Rubén Rojas Zárate desde mi querida tierra de Jauja voy a solamente un minuto por favor está nuestro compatriota Iván por favor si puede saludar Iván preséntate por favor Costa Rica hace 43 años un minuto por favor Iván adelante solamente para decirle buenas noches tal vez ingresé tarde aquí al panel si me están escuchando bien claramente no hay problema si se le escucha muy bien perfecto le agradezco mucho he ingresado tarde perdónenme por ese atraso estaba en otra actividad aquí en Costa Rica acá estamos en pleno verano pues bien nada más para felicitar en la acción el poner en acción estas cosas que pareciera no son tan importantes pero apenas lo explican con detalle a cualquiera le llama la atención no importa la actividad que realice el rango profesional que tenga todos siempre tenemos algo más que aprender así que gracias por eso a nuestro buen director y jefe don Hugo bienvenido sea también usted recién lo estoy mirando en este momento así que por favor continúen muchas gracias por aceptarme estoy de oyente en este momento nada más muchas gracias estimado Iván Díaz Puyas radicado en Costa Rica ahora sí vamos a dar el pase a Epifanio Joan director de fortalecimiento y capacidad de nuestra comunidad colaborativa para que haga la presentación de nuestro primer panelista adelante Epifanio muchas gracias Hugo primeramente para agradecer a Eliana por su excelente presentación y además compartir todas las experiencias y cómo gestionar la cultura no solamente en educación sino que tiene una variedad y diversas áreas donde podemos a lo mejor de alguna manera cada uno nosotros repliquemos esta conferencia que ha dado Eliana y será complementada por supuesto por cada uno de los panelistas también y así que gracias Eliana por esta presentación voy a dar lectura de la hoja de vida de nuestro amigo Rubén Andrés Rojas Zárate él es magíster en investigación educativa estudió maestría online en museología en el instituto de museología de Madrid España es licenciado en administración educativa por la universidad nacional de educación Enrique Guzmán Ibagi de la Cantuta ha sido docente en institutos superiores pedagógicos y de música de las regiones de Junín Huánuco fue docente universitario también en estos lugares ha publicado investigación sobre folclor del centro del país y sobre literatura peruana ha recopilado literatura oral del valle de Milpuncucha que publicará pronto forma forma también o ha formado parte de varias comisiones de trabajo para declarar patrimonio cultural intangible de la nación a varias danzas folclóricas del centro del perú es director y fundador del centro de investigación promoción y desarrollo de la cultura andina SIDEP SIPDECA adscrito a GESPAL UNESCO ha publicado artículos periodísticos sobre temas culturales y diversas revistas y diálogos del centro del país adelante con su breve comentario Rubén Andrés Rojas Zárate muchas gracias agradezco también a la doctora Eliana Vázquez por este trabajo testimonial que nos ha presentado en mi caso solamente me preocupa un tema esencial el problema de los gestores culturales en el Perú nosotros por testimonios de la arqueología y de la historia peruana tenemos aproximadamente 18.000 años de desarrollo cultural hacia 1532 se fractura el desarrollo cultural autónomo pero continúa el Perú hasta hoy generando cultura si bien es cierto diferentes universidades han o tienen maestrías incluso doctorados en lección cultural el gran problema para que las creaciones culturales materiales intelectuales no puedan caer en manos profanas o puedan perder su valor es que no tenemos en el Perú ni en institutos ni universidades la formación profesional de gestores culturales esto a mí me preocupa ¿por qué? porque a lo largo del trabajo en comisiones por ejemplo solamente para declaratorias de patrimonio cultural y un material me he encontrado con que los trabajos concurrentes vienen de diferentes fuentes pero no hay un solo profesional que pueda orientar todo ese trabajo de cultura material e inmaterial del técnico y también eso me preocupa ¿por qué? porque revisando una serie de testimonios personales de fuera del país encontramos básicamente que el material arqueológico del país se encuentra en lugares incluso muy alejados de nuestro país teniendo acá en el Perú un Ministerio de Cultura me preocupa también el hecho de que habiendo revisado el documento de Política Nacional al 2030 del Ministerio de Cultura no se diga absolutamente una línea sobre cómo formar profesionalmente a gestores culturales aunque sé que algunas direcciones desconcentradas de cultura de varias regiones del país han estado llevando adelante formación de a través de seminarios y talleres etcétera de gestores culturales pero eso no me parece suficientemente no creo con toda honestidad que vayamos a avanzar mucho en el tema de digamos investigar desarrollar proyectos y continuar en el trabajo de que expresiones de nuestra cultura sean reconocidas a nivel mundial porque precisamente no tenemos ese tema o no hemos abordado no ha abordado el estado el problema de la de la gestión cultural y de la formación de gestores culturales esa es una preocupación y creo que debemos ya pensar en relación a los siguientes años para poder tener profesionales que se encarguen de la gestión cultural de manera sistemática racional de manera que puedan ser productores y discusores de productos y servicios culturales debo remarcar lo siguiente la constitución actual del Perú habla poco de cultura sin embargo hay que remarcar que el país es un país pluricultural plurientnico condición que debiera estar en el primer artículo de la constitución de nuestro país pero lastimosamente no está y debemos además recordar a todos los peruanos que tenemos derechos culturales como ciudadanos eso está reconocido creo si mal lo recuerdo desde el año de mil novecientos noventa y cinco para adelante a través de declaraciones de la unico en la que ha afirmado el Perú como país el asunto de los derechos culturales de la ciudadanía del país son algunos aspectos que me gustaría que nos ilustrada nuestra distinguida panel o expositora del día de hoy gracias muy agradecido estimado compañero de promoción del colegio san josé de jauja pero rubén andrés rojas árate muy agradecido por tu presencia en nuestra comunidad colaborativa todos los días nos hace llegar hermosos mensajes culturales que realmente apreciamos tu presencia y permanencia en nuestro grupo y tu participación en esta conferencia primera del año mil veinticuatro de los profesionales bicentenario voy a dar pase a Epifanio para que presente a nuestra segunda panelista adelante Epifanio gracias Hugo bueno primeramente agradecer también a nuestro amigo Rubén andrés efectivamente pues todos los días envía mensajes culturales ¿no? y posiblemente muchos no lo aprecian y pasa por desapercibido pero sin embargo creo que hay mucha gente también que le interesa y escribe o comenta a veces los comentarios y eso es muy importante nuestra siguiente panelista es Estefany Consuelo Juárez Feijas ella es contadora pública colegiada certificado con experiencia en la área administrativa y adquerencia en sector industrial de la palma aceitera y comercial recursos humanos costos y presupuestos es una persona con capacidad para adaptarse y aprender a cualquier sistema de trabajo tiene experiencia laboral ha sido jefe de recursos humanos y administración contador de costos presupuestos y contador general en la empresa industrias oleaginosas monte alegre S.A. ha sido gerente en el Instituto de Contabilidad Administrativa y Desarrollo Empresarial y actualmente es directora ejecutiva de la Junta de Decanos del Colegio Contadores Públicos del Perú tiene como educación egresado en la maestría en la gestión de riegos y auditoría integral por la Universidad San Martín de Porres contadora pública por la Universidad Nacional Agraria de la Selva cuenta con concursos de especialización como especialización en NIF gestión tributaria diplomados en implementación práctica de las medidas de igualdad salarial entre varones y mujeres experto en Excel asimismo ha participado en diversas convenciones como auditoría peritaje tributa contabilidad y otros más igualmente ha participado en la en las conferencias interamericana AIC y también en los congresos nacionales de contratos públicos del Perú así que le damos la bienvenida a Estefani y adelante Estefani con tu participación muy buenas noches colega de Pesanio gracias por la presentación buenas noches colegas aquí presentes amigos también que me han invitado a esta comunidad para poder participar y acompañar y opinar un poco más con nuestra doctora Eliana Vásquez que ha disertado un tema muy importante en realidad para nuestro país hablar de gestión cultural pues es un campo de estudio que abarca aquellas actividades y proyectos casi desde un diseño una dirección y una ejecución que va a formar parte de nuestra industria cultural y también creativa como nace casi para la respuesta a la necesidad de administrar casi nuestros recursos y servicios y poder recrear y difundir nuestra historia una historia de nuestro pueblo que va a consolidar casi el sentimiento de pertenencia de nuestra comunidad de nuestro país pero a lo largo de estos tiempos como dice la doctora a lo largo de los 25 años de experiencia o del camino que ha tenido ha surgido diversas herramientas en ello desde hace 25 años que no teníamos las herramientas tecnológicas y ahora que sí las tenemos cuánto ha potenciado esas herramientas para los gestores culturales en la actualidad entonces es un cambio para estos gestores adaptarse desarrollar emprender gestionar y evaluar dichos proyectos entonces tienen que visionar mucho más para ver cómo encaminamos esa necesidad de poder difundir nuestra historia a través de las industrias culturales y creativas tanto empresas privadas instituciones y asociaciones sin fines de lucro ¿en qué funciones va a desempeñar principalmente el profesional o el especialista o que se apasiona por el gestor cultural son diversos que se va a encontrar en las políticas culturales? pero el Estado está dando eso está enfocando en las políticas culturales el Ministerio de Cultura está apostando por el tema de las políticas culturales para nosotros mostrar al Perú hacia el mundo nuestra riqueza cultural nosotros como Perú somos ricos en cultura pero ¿qué estamos haciendo nosotros? estamos invirtiendo estamos apostando por la educación de estos gestores culturales sabemos que hay maestrías sabemos que hay especializaciones pero ¿es suficiente para nuestros gestores culturales para nuestro Perú que salga al mundo? son las preguntas que nos hacemos ¿es suficiente? ¿qué capacitación necesita un gestor cultural? son nuestras preguntas son nuestras dudas que vienen a la mente ¿no? ¿qué podemos diseñar como políticas culturales? nuestros gestores tienen un gran reto de cómo visionar y cómo diseñar esas políticas ¿no? ahora ¿qué implica nuestra gestión cultural en estos tiempos? en nuestra realidad pos-pandemia como lo mencionaba la doctora Eliana son justo dudas preguntas que nacen tras la experiencia en la trayectoria que tiene nuestra doctora nuestra ponente que nos ha compartido el día de hoy ¿no? entonces esas dudas esas interrogantes quizás nos pueda también dar su opinión y comentar la doctora con gran experiencia que tiene ¿no? como digo y voy finalizando somos un país rico en cultura pero debemos dar el realce para mostrar a nuestro Perú al mundo tenemos una gran riqueza cultural pero ¿qué nos falta a nosotros como peruanos? y como también siempre he mencionado nuestra cultura inicia desde casa tenemos esa cultura que pasamos de generación en transgeneración así que nosotros debemos también impulsar en nuestra casa en nuestro hogar esa generación esa riqueza de cultura para que no se pierda en el tiempo porque si no va a ser un más reto un gran reto para los gestores culturales con eso mi participación y esas dudas esas interrogantes que de repente su opinión nos pueda dar nuestra doctora Eliana muchas gracias estimada colega Stephanie realmente pues es un tema que interesa a todas las profesiones tales así que tenemos pues una psicóloga un gestor cultural y una contadora en gestión cultural estamos involucrados todos gracias por tu valiosa participación y comentario antes de dar pase a las preguntas de los asistentes por favor alguna respuesta de la doctora Eliana adelante Eliana antes de dar pase al público perfecto doctor Terreros si escuchaba yo muy atenta las participaciones de los dos panelistas y si creo que hay una tarea pendiente o sea por eso titulé esta conferencia como una tarea pendiente o sea tenemos mucho por hacer todavía como decía César Vallejo hay hermanos muchísimo que hacer pues sí hay muchísimo que hacer a nivel de gestión cultural pública ¿no? porque hay que distinguir esos dos ámbitos la gestión cultural pública versus la gestión cultural privada ¿por qué? porque definitivamente los recursos de todos los peruanos están en la gestión cultural pública y de esos recursos deberíamos de preocuparnos los treinta y tres millones de peruanos que habitamos esta hermosa tierra pero que muchas veces vemos que esos recursos no están bien enfocados en los proyectos en los que sí deberíamos darle realce como por ejemplo hablaban ¿no? tanto la doctora Stephanie como el doctor de todo lo que implica por ejemplo el patrimonio cultural que eso ya está en otro ámbito lo que implica por ejemplo a nivel de Mincetur a nivel de todo lo que es el turismo el cómo nos vemos fuera yo creo que más bien se hace mucho ¿no? yo he visto muchas ferias internacionales ¿no? y cuando he tenido la oportunidad de estar fuera y de ir a las que se organizan desde el gobierno de Perú yo creo que más bien se hace mucho se invierte muchos recursos en dar a conocer ¿no? todas las riquezas ¿no? a nivel cultural a nivel patrimonio que tenemos en el Perú que son siempre un atractivo ustedes han visto los índices que tenemos ahora de turismo que todavía no llegamos a recuperar lo que teníamos antes de la pandemia o sea la cantidad de millones de turistas que venían al Perú antes de la pandemia era mucho mayor a los que tenemos este año 22 y este año 23 que son digamos los años en los que todavía no hemos logrado posicionarnos ¿no? de ese núcleo que teníamos hace años ¿no? entonces la pandemia siempre nos va a remitir a un antes y un después ahora yo sí creo que se invierte quizás no sea lo suficiente ¿no? porque yo creo que siempre tenemos esa esa sensación de que con nuestros recursos con nuestros impuestos deberíamos hacer más lamentablemente muchas veces todos nosotros sabemos que los ministerios y los ministros son cargos de confianza por ende responden ¿no? a la política de gobierno de turno entonces si nosotros lográramos en algún momento hacer que esos cargos no fueran políticos sino que fueran unos cargos como hacemos en la carrera docente tanto universitaria ¿no? que sean simplemente meritocráticos pues eso sería genial ¿no? pero lamentablemente no es así entonces siempre la política de gobierno versus la política educativa versus la política cultural siempre a veces no logran ¿no? encontrar ese ese diálogo necesario que yo creo que se tiene que hacer para ello está el otro lado de la moneda que es la gestión cultural a nivel privado que yo sí creo que hay muchas instituciones haciendo muchísimo y que muchas como la mía que son chiquititas ¿no? a diferencia de las grandes como no sé el británico el INNA los diferentes centros culturales que tenemos en el Perú yo soy digamos chiquitita ¿no? pero sí creo que hacen mucho con pocos recursos además ¿no? o que buscan la manera de tener los recursos económicos para poder implementar las sesiones culturales ahora también uno de los panelistas mencionaba el tema de la formación académica en gestión cultural o sea cuántas personas se egresan de la carrera de gestión ¿no? que existe en algunas universidades creo que son muy pocos y las primeras promociones deben estar regresando el 23 el 24 el 25 la carrera de 5 años por otro lado tenemos los diplomados y las maestrías en gestión cultural y creo que una o dos universidades en el Perú ofrecen un doctorado en gestión cultural entonces y también son promociones que están saliendo estos últimos años estos últimos 5 ¿no? o los 5 años que vienen entonces hay que ver también eso estamos potenciando ¿no? estamos apostando ¿no? cuántas becas por ejemplo se dan para gestión cultural por ejemplo yo sé que hay universidades y centros que otorgan becas ¿no? son muy pocas es una cada dos años creo ¿no? pero bueno hay el intento de hacerlas porque son entidades privadas ¿no? es decir no estamos hablando de los fondos a nivel nacional de los fondos que vienen de un ministerio de cultura ahora yo sí tengo la duda de no sé si es adecuado tener tantos ministerios no lo sé si no no me queda a mí muy claro todavía ese panorama ¿no? porque tenemos por ejemplo un ministerio de cultura tenemos un ministerio de la mujer pero yo digo ¿cuántos de esos ministerios por ejemplo ya por solo tomar un ejemplo tienen un fondo de publicaciones para mujeres por ejemplo que lo debería de tener el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables ¿no? ¿cuántos por ejemplo podemos acceder a estos beneficios que tiene ahora el ministerio de cultura estos incentivos que tiene el ministerio de cultura son muy pocos los incentivos además todo lo que implica lo burocrático para rendir cuentas de ese dinero que te dan bueno ¿no? eso es algo que a mí siempre me dicen no pero Eliana ¿por qué no postulas? ¿por qué no postulo? porque la verdad yo sí soy un poco floja para esas cuestiones ¿no? a menos que tenga pues un contador al lado o un administrador al lado que se vaya a encargar de todo ello genial ¿no? o que el presupuesto que me van a dar cubra ¿no? los honorarios profesionales de todos los que necesito y muchas veces vemos que los incentivos o los apoyos económicos pues son realmente simbólicos ¿no? muchas veces muchas veces muchas veces no cubres ni el 10% de lo que necesitas entonces no sé como a veces si de repente para proyectos más pequeños si se puedan dar hay muchos incentivos que tenemos ahora que están divididos en diferentes ámbitos ¿no? que están divididos para el cine para el teatro para la literatura para las publicaciones yo he visto por ejemplo que si en literatura se han hecho ¿no? por ejemplo cursos se han hecho publicaciones ahora esas publicaciones son de 300 a 500 ejemplares si queremos tener realmente una política revolucionaria yo veo que acá somos personas de varias generaciones seguramente muchos de ustedes recordarán Populibros a mí por ejemplo esa propuesta de Populibros yo era niña cuando esa propuesta nació pero esa propuesta de Populibros yo no la he vuelto a ver en la historia de nuestro país y es una buena manera de incentivar la literatura de nuestros escritores a todo el Perú pero tenemos que hacer ediciones que sean pues para somos 33 millones de peruanos imagina una edición de cuánto tendríamos que hacer por lo menos de 30 mil para arriba ¿no? para que llegue a todos los colegios a todos los institutos a todas las universidades solamente del Estado hablando solo de instituciones estatales ¿no? porque es la única forma de difundir entonces los presupuestos siempre son como que muy altos y los apoyos son siempre como que muy pocos o que están muy por debajo del nivel de lo que se espera pero creo que son intentos y que poco a poco iremos aprendiendo a mejorar ¿no? por eso es una tarea pendiente Muchas gracias nuevamente Liana ahora sí damos pase a los asistentes entre ellos figúrapes dos apreciados amigos de mi querida tierra de Jaupa Nicolás Martínez y Edwin Vázquez el multifacético Nicolás Martínez que tuvo también la ceremonia de embajador de la paz el 28 de diciembre a ver por favor ¿a quién se anima a hacer la primera pregunta o comentario? por favor levante la mano o abra su micro a ver ¿quién dice soy el primero? a ver Iván ok ¿me escuchan claramente por favor? sí sí Iván y luego Jesús Vítica Urdiables por favor levante la mano para cederle ese micro adelante Iván ok gracias muy amable la la licenciada embajadora es licenciada me imagino Eliana Vázquez es verdad mucho gusto escuché lamentablemente muy poco de la intervención inicial la primera esta es la segunda que escucho pero hay cosas que se pueden hacer a través de la comunicación digo comunicación porque es mi especialidad estando a la distancia pienso que hay cosas que se pueden hacer fuera del país no sé si empezar al revés no de dentro hacia afuera sino de afuera para adentro ¿cómo? cada embajada cada embajada debería tener un agregado cultural para comenzar a difundir en el país donde se encuentra la embajada algo de nuestra cultura cultural tradiciones arqueología historia etcétera ese es un primer plan no en todas las embajadas hay agregados culturales una de ellas por ejemplo en Costa Rica donde estoy en este momentito pues aquí en la embajada de Perú no hay agregado cultural y en algunos casos los agregados culturales pueden ser ojo sin salario para remunerarlo para nada puede ser ad honorem y yo creo que más de un peruano estando fuera del país como es mi caso oiga yo siento cada vez más adentro del corazón cuando me hablan de Huancayo de Jauja de Apurímac de Lima de cualquier departamento de cualquier canción la tunantada ese es arte mucho arte acaba de pasar ahora el desfile de las rosas en Estados Unidos California y hubo una delegación una banda de 300 personas de Costa Rica estaban dentro de era la única banda latinoamericana que estuvo allí presente y que ahí tocaba bueno música algunos temas folclóricos o típicos de Costa Rica y otros de Sudamérica y por qué no ver cómo participar por ejemplo ojalá se pueda ojalá haya presupuesto sobre todo pero se habría habría que negociar esto y perdóneme si voy a mencionar de repente algunas cosas que nos pueden favorecer una de ellas hay un refresco gaseoso peruano que está introduciéndose en China imagínese la cantidad de dinero que se puede tocar sí bueno no sé si decirlo en los familias ñaños ok ya lo dije bueno pues entonces este tipo de refresco gaseoso que está en todo el mundo prácticamente creo que podría coordinando con me imagino la UPF digo me imagino porque la UPF nuestra misión principal está en unir a las familias partir del núcleo familiar para lograr la paz qué mejor que estar en paz con grupos familiares primeramente así que ahí hay un par de pistas que podemos tratar de seguir digo yo podemos aunque a la distancia siempre hacer conferencias como estas y ponernos en evidencia de aquellas cosas que son falencias nuestras que nos faltan que podemos de repente aplicar ok una embajadas entonces con agregado cultural patrocinadores empresas grandes transnacionales peruanas que allá afuera claro que las hay hay incluso una de gallina que creo que está surgiendo recién de Ayacucho pues también o sea hacer cierto convenio de presentaciones de invitaciones a algunas partes es decir estoy apenas aquí dicen bateando agarrando el palo de béisbol y se me viene la bola a ver a dónde le doy para dónde tiro son entonces un par de ideas que tal vez habría que acariciarlas un poco de repente añadirles otros elementos a lo mejor buscar creo que es prom Perú la empresa del estado que se encarga de promover al Perú afuera ellos también tienen presupuesto ok pero entonces es cuestión de ir ilvanando ideas creo que más de una embajada ojo de otros países también pueden colaborar es más tenemos nosotros algunos lugares muy alejados para el turista por decirle algo las colinas o cerros de siete colores queda muy distante para mucha gente que he escuchado se queja porque hay que caminar no sé cuántos kilómetros y algunas personas de la tercera edad no pueden llegar entonces ver cómo de alguna manera lograr que haya helicópteros aviones no sé habría que pensar un poquito hacer una tormenta de ideas una lluvia de ideas yo creo que doña Eliana es la que movería eso pero se me ocurre verdad porque las mujeres son las que nos mueven a los hombres esa es la verdad las mujeres son las que manejan la cosa verdad y entonces yo diría que sería interesantísimo que algunas de ellas se puedan reunir las que puedan no hay que obligarlas tampoco y los varones que puedan estar exactamente igual doña Alicia tiene oiga doña Alicia Ortega creo que es ok ella tiene algunas ideas que a lo mejor hay que aplicar aquí y ver cómo ir acomodando el asunto hay otra persona más estoy por sugerir para que participe de la UPP una persona peruana doctora doctora en y oiga bien es algo así como el cargo que tiene en una universidad para la paz que hay aquí en Costa Rica que yo sepa la única en Latinoamérica pues bien esta universidad gradúa de doctores en gestión familiar para la paz curiosísimo es una carrera que yo desconocía voy a tener que ponerla en contacto con don Hugo para que entre ellos conversen ella está ahorita de visita en el Perú reside aquí en Costa Rica o sea tenemos elementos valiosos que incluso pueden atacar el asunto de capacitar a nuestros educadores y maestros porque de ellos va a partir ojalá volvamos a la tradición de antes ¿verdad? en donde el profesor tenía la santa palabra en el aula y en la casa no había quien reclamara que nadie reclame ahora no ahora estamos en la época de cristal le dicen la generación de cristal en donde los chiquillos hacen lo que les da la gana en las escuelas ¿ok? o pues simplemente discuten al papá y a la mamá y aquí en Costa Rica hay un patronato nacional de la infancia que protege a la niñez pero los niños amenazan al profesor de la escuela oiga si me hace algo si me toca usted un pelito voy y me quejo en el patronato no se me imagina bueno no debemos llegar a estos extremos provoquemos paz y la paz que están promoviendo ustedes es una forma diferente bastante interesante llamativa en donde pueden participar estos tantos elementos que he mencionado tal vez lo he hecho muy a la carrera habría que detenerse en cada uno de ellos porque sea motivo más bien para no quitarle mucho tiempo que sea motivo de una reunión aparte tal vez con menos personas para ver qué más se puede obtener de esta gran maneja que tenemos en las manos así que felicidades y perdónenme si me excedí un poquito más adelante muchas gracias estimado Iván Díaz Culla nuestro embajador de Perú en Costa Rica hay muchos hay muchos peruanos en Costa Rica hay otra participante también contadora Consuelo Vargas Otárola es hermana hermana de la señora que le digo yo que es doctora en educación para la paz que va a brindar una conferencia para nuestro grupo correcto correcto pues entonces imagínese esa es la calidad de gente que tenemos fuera del país también así es y en todos los países ahora sí por favor había pedido la palabra el colega Jesús Vilca Urdiales también embajador de la paz estuvo presente también el día 28 de diciembre a propósito pues reitero la invitación pues a nuestra expositora Eliana para que sea la próxima embajadora de la paz igual participación para todos los integrantes de este grupo adelante Jesús Vilca ok a ver quería confirmar si me copian buenas noches con todos si te copiamos excelente Jesús adelante ya muy amable muy amable gracias este si yo también llegué un poquito tarde a la reunión he entrado creo que a las 8 y 16 8 y cuarto que si hoy ya había empezado pero he logrado escuchar la mayoría de la exposición de la doctora Eliana Vázquez Polichón a quien desde ya felicito a ella y a los panelistas yo quiero rescatar lo que ha dicho la última panelista la contadora pública que dice que la gestión cultural empieza desde la casa y eso es cierto porque en la casa se enseñan las historias las tradiciones la música que uno escucha el arte que uno practica que se yo y cosas por el estilo y eso se va transmitiendo de generación en generación pero a mí lo que me interesa es si la doctora Eliana nos podría ayudar a tratar de cambiar el actual sistema educativo mucho se habla de que nuestro sistema educativo ha colapsado está mal se habla que estamos últimos en la prueba de PISA y que se yo ¿no? Entonces es más cuando yo me estaba preparando a la universidad el profesor de la academia no voy a decir el nombre para no comprometer a nadie de ninguna institución me dijo que me olvidara de los libros de Pong Muso que eso era un engaño que me vaya y lea directamente la fuente que lea el Inca José Garcilaso en la Vega y los comentarios reales y como dice la doctora en esa época pues no había internet no había nada y ese libro no era comercial me dejó entender tendría que irme a la biblioteca pedirlo leerlo ahí y todo lo demás entonces se me hizo difícil pero sí pude leer algunos otros libros relacionados porque en esa época se acostumbraba mucho a participar en comités de lectura ¿no? y es más después también ya como experiencia docente podría testificar de que todo lo que se les enseña a los estudiantes viene prácticamente de afuera ¿no? de afuera se dice de afuera del exterior porque el conocimiento digamos se desarrolla en Estados Unidos en Europa y después llega acá a estos países ¿no? se habla por ejemplo que nosotros somos un país este minero por decir ¿no? pero yo no veo pues ingenieros de mina acá en nuestro país o sea las carreras de ingenieros de mina estamos llenos de administradores discúlpenme la expresión los colegas este a los cuales yo me voy a referir estamos llenos de contadores estamos llenos de abogados qué sé yo pero no veo yo un que la gestión cultural encaje dentro del sistema educativo y no sé si la doctora Eliana con la experiencia que tiene que trabaja y que elabora dentro o ha laborado dentro del Ministerio de Educación nos podría ayudar a dar luces en ese sentido yo sé que eso son políticas públicas que están a cargo de otros personajes o de otros responsables y que generan las políticas este generales que se dan en nuestro país pero de alguna u otra manera tenemos nosotros tenemos la obligación de mantener nuestras tradiciones nuestra cultura por ejemplo yo he descubierto a Vallejo muy tarde muy tarde muy tarde teniendo familiares familiares es más la música por ejemplo la música a mí me encanta yo tengo familia en todo el norte empezando desde Huacho Chimbote Trujillo Chiclayo y todo lo demás todo el norte pero muy poco de eso se ve muy poco de eso se ve en las universidades ahora el otro tema también va relacionado con el análisis crítico que deberían enseñarse en todas las universidades y en todos los colegios y desde chiquitos porque nos forman para ser borreguitos para aprendernos de memoria una o tal otra cosa y no cuestionar nada y aceptarlo tal como nos lo dicen como nos lo enseñan cuando no debería ser así yo pienso que deberíamos despertar y tener la capacidad de poder cuestionar de poder analizar de poder pedir fuentes fidedignas pruebas que se yo ahora la tecnología ayuda muchísimo a eso también la tecnología ayuda muchísimo a que se falsifique muchas cosas ¿no? pero habría que reorientarla de tal manera que ayude al desarrollo entonces después de este breve comentario yo quisiera que el autor o los panelistas nos ayuden a ver de qué manera de qué manera la gestión cultural podría encajar en un cambio positivo del nuevo sistema educativo que mucho se habla mucho se habla que el país va a desarrollar mejor económicamente culturalmente socialmente políticamente si mejora la educación y si no mejora la educación prácticamente nosotros estamos a la saga y la cola retrasados esa es mi preocupación no sé si los comentarios podrían ayudar a cómo se llama a que nos ayuden a explicar esta inquietud muchas gracias y muy amable a todos gracias por todo gracias a ti por tu participación estimado Jesús antes de dar el pase a la expositora y a los panelistas por favor los demás participantes en sala levanten la mano por favor para hacerles el micro luego de la respuesta de los de la expositora y panelistas adelante doctora Eliana muy bien gracias doctor terreros a mí la verdad lo que más me ha encantado a esta Edwin Vázquez también ha levantado la mano me ha encantado que se genere este debate esta polémica es cierto es cierto que un país que no piensa en su educación está condenado al fracaso y yo que toda mi vida trabajo desde los 17 años en educación y soy profesora actualmente en la Universidad de San Marcos formo a profesores y si creo que es importante lo que acaban de mencionar todos los que han comentado definitivamente doctora Eliana antes de que siga por favor si pudiera alguien pudiera tomar una foto de la conferencia de este momento que todos están abriendo sus cámaras para conocernos siquiera un momento ahí está Stephanie también por favor ahí está Epifanio ahí está voy a a ver por favor Edwin Vázquez de Chincha paisano ahí está David Ciespe de Guamán lo que estaba viendo doctora Eliana de que ya está deshabilitado el chat no lo habilité por favor para que puedan ahí lo voy a habilitar el grupo es el 998 00 52 22 ahí está también nuestro amigo David Ciespe es próximo integrante grupo ahora sí ya se tomó una foto adelante doctora Eliana con su respuesta y después los panelistas perfecto a ver ya habilité la la función de poder hablar en el chat muy amable yo la había deshabilitado como mencionamos al inicio de que a veces hay gente que entra y pone cosas raras entonces por eso lo deshabilité no era mi intención sí sigue deshabilitado doctora sigue deshabilitado no puede ser ya lo habilité a ver qué horror ya a ver está habilitado ahora a ver intenten mientras yo voy tomando unas capturas de pantalla para enviarlas luego ¿ya se habilitó? sí ya se habilitó doctor yo soy a veces un poco un poco lenta estoy tomando unas capturas de pantalla pero luego enviarlas al grupo ahí está ya está creo que ya lo tomé creo que sí ya está ya está aquí está esta ahora ahora la ya está bueno a mí lo que lo que me llamaba mucho la atención era que hayamos despertado este debate que yo sí creo que como decía el colega tenemos que darnos como que un espacio para ver qué quisiéramos hacer ahora sí creo que la gestión cultural va desde la escuela y sí hay digamos que uno de los colegas comentaba que él está por ejemplo en Costa Rica y yo sí creo que a veces los agregados culturales no siempre tienen todo el panorama no de cultural de sus propios países y a mí me ha tocado algunas veces hablar con algunos agregados que no conocen digamos las cuestiones que uno establece como como básicas entonces sí también creo que hay un problema ahí y bueno esos cargos son simplemente políticos entonces están amarrados a una política que nosotros que no depende de todos nosotros lo que sí depende de todos y cada uno de nosotros es por ejemplo lo que hacemos en casa y sí concuerdo con la colega que mencionaba que todas estas cuestiones se aprenden desde casa yo creo que sí qué hacer para mejorar la comprensión lectora seguimos siendo un país que no logra superar las pruebas para países como el nuestro qué quiere decir países como el nuestro países que están por debajo de los niveles esperados en comprensión lectora y en procesos matemáticos y eso también nos da una mirada de cómo estamos como país hoy un país en el que estamos viviendo violencia en la que vemos que además que las gestiones públicas no son efectivas ni para el problema del niño ni para nada entonces estamos viendo que definitivamente el no tener esos procesos cognitivos y metacognitivos y esos procesos analíticos críticos han hecho de que seamos la sociedad que somos ahora ahora ya no interesamos un poco nosotros sino interesa el que queremos dejarle a los futuros peruanos a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestros bisnietos y creo que tenemos que pensar en repensar estas evaluaciones ¿no? a las que somos sometidos como países que tenemos que cumplirlas definitivamente que sí somos parte del mundo definitivamente que sí pero que necesitamos de alguna manera hacer más por este pensamiento crítico del que tanto hemos hablado pero necesitamos hacerlo desde casa desde que un papá una mamá dejen el celular y se pongan a leer como un niño o una niña eso va a cambiar ese panorama y creo que desde pequeños granitos de arena que podamos hacer todos y cada uno de nosotros vamos a cambiar esta realidad nuestra que a veces nos pesa tanto ¿no? por ahí están comentarios creo gracias estimada Liliana vamos a dar el pase al abogado Edwin Vázquez Puris también caujino señor presidente de la comunidad colaborativa profesional de la turinidad también Edwin Vázquez desde Chica integrantes del consejo directivo que a todos tienen un especial saludo y por cierto a la doctora Vázquez ¿no? por su excelente disertación y también a los señores panelistas por supuesto se ha remarcado muy bien acá que definitivamente pues esto es política de estado ¿no? para empezar pero lamentablemente podríamos decir descuidado y además algo que también se ha mencionado ¿no? que tal vez ¿no? seguía por otros intereses y bueno pues la burocracia cunde ¿no? entonces por ahí a nivel estatal hay mucho por hacer y por supuesto la expectativa también es bastante ¿no? y también el esfuerzo que se hace a nivel ¿no? del sector privado que es bastante por supuesto bastante difícil en este caso quiero saludar reiterar mi salud a la doctora Eliana y la medida ¿no? de que pese a ello viene desarrollando pues toda una actividad ¿no? muy intensa pero hay que ver en forma holística el tema cultural ¿no? el tema cultural está en todo es la manifestación del ser humano y en diferentes épocas y por supuesto nosotros tenemos que conservar por ejemplo esa identidad cultural en gran parte aparte que sea un país ¿no? multietrino multicultural multilingüe etcétera ¿no? como ya se decía en algún momento ¿no? es un mosaico en Perú entonces eso me lleva también ¿no? a ¿cómo diríamos un poco invocar que sea una gestión mucho más inclusiva y por supuesto Vázquez hizo mención al último y salvo esa parte ¿no? en la medida de que se democratice ¿no? estas actividades mirar por ejemplo ¿no? las manifestaciones ¿no? de los pueblos originarios que es importante porque hemos escuchado por ejemplo la mención ahora de lugares y audiencias comunes entonces entiendo que también debe tener una vasta experiencia ¿no? en ese aspecto realmente reiterando ¿no? mis saludos a todos ustedes la autora ¿no? podría tal vez ¿no? hacer alguna acotación en relación a lo que acabo de mencionar y también los señores panelistas porque es un tema riquísimo ¿no? para seguir dialogando y por supuesto tal vez más que absorber algunas inquietudes simplemente ¿no? abre mayores interrogantes gracias las gracias a ti estimado Edwin debes estar en Chincha si mal no recuerdo antes de dar espacio a la doctora Eliana por favor si alguien más quiere tomar la palabra ha levantado la mano Ludovicus Alberto Orna adelante Ludovicus muchísimas gracias bueno agradecer a a la doctora Eliana por las ideas compartidas muy magistralmente agradecer a los panelistas y todas las intervenciones que reflejan realmente la realidad cruda y desencarnada de nuestro país y hace muchos años hace muchos años ya llevamos cerca de cuatro décadas que existe un tremendo divorcio entre el estado o gobierno y el pueblo o la familia hace cuatro décadas que el pueblo entendió que sencillamente no podía seguir el juego del gobierno y esto también por supuesto atrae consigo que los partidos políticos se aprovechan de esto para hacer del país lo que se le da su gana un ejemplo de eso es el congreso y como mencionaba muchos de ustedes sí pues tenemos una política terrible como decía elianita y al término de este año dos mil dos mil veintitrés yo veo que la educación en el Perú ha terminado especialmente la educación de la costa y de las ciudades pobladas ha terminado con tres tipos de estudiantes un quince por ciento que son los alumnos que van convictos y confesos a estudiar de todo y salen bien en todo nos hacen recordar a nuestra generación que aunque nosotros nos hacían con la ley con la letra con sangre entran sin embargo ellos ellos estas nuevas generaciones ese quince por ciento lo hace porque también en casa ya no será con el San Martincito pero con la formación como decía Stephanie con esa formación rígida normativa y como decía mi madre en una mano la miel y en otra la hiel pues caramba estudian de todo pero tenemos un setenta y cinco por ciento de alumnos que solamente van a estudiar los cursos que les gusta les gusta matemática les gusta letra les gusta ciencia les gusta arte les gusta deporte y en los demás cursos pues nada ahí tenemos una baja y tenemos un diez por ciento que va al colegio porque no sabe por qué va para nada y esos son los que van aumentando estos son los que van aumentando y este este reflejo del alumno se refleja también en el país donde hay cinco modelos de educación cinco modelos de educación dos de ellos del estado y dos de ellos y los otros dos privados aunque serían tres del estado porque el quinto que viene a ser el primero son los benditos coares donde sencillamente tienen de todo por decirlo así sin embargo en los colegios estatales del interior del país pues no tienen nada entonces esa realidad es increíble la educación en el país se hace complejo simplemente porque no tenemos una política una política educativa nacional y a largo plazo trabajamos trabajamos políticas a cinco años a diez años y esa mentalidad reducida es la que nos está haciendo mucho daño y como decía mi estimado Vilca por ahí si pues la educación nos viene de fuera y no somos un país netamente independiente no somos un país cultural a nivel de política nacional no somos un país tanto cultura como educativamente independiente seguimos seguimos dependiendo seguimos bajo los pilares externos y y para terminar pues este estas dos cositas ¿no? la educación se va a seguir deteriorando porque ahora entramos verdad a lo que es este evaluación la evaluación cualitativa donde según se comenta por ahí ¿verdad? y entre entre tejidos que hacen que al final el alumno el cuarto de mes se saca un catorce un quince aunque en primero segundo tercero ya salió ojalá no importa pero ya para su díaño entonces vamos viendo la situación bien terrible por eso yo quiero y el último punto para rescatar aquí es lo que decía leanita y lo que hacemos creo la mayoría de los que estamos acá incluyendo a a Hugo a Iván a Iván ¿no es cierto? comprendemos lo que comprende el pueblo todos los gestores todos los gestores culturales empezamos por amor por amor a nuestra gente por amor a nuestra patria por amor a nuestra cultura a esa tierra a esa tierra que tal vez nosotros no la llamamos Perú pero que la llamamos sencillamente la tierra de estos legendarios de ancestros nuestros que simplemente con tres leyes gobernaron gran extensión de esta tierra de América del Sur y que sin embargo ahora tenemos más de cuarenta mil leyes pero no hacemos nada estamos al revés lo decía Vilca también la cuestión de minería la cuestión de somos el país que alimenta a todo el mundo pero sin embargo nada lo administramos nosotros gracias gracias a ti por tu intervención y nuevamente invitado para integrarse en este grupo tiene la palabra la autora Eliana y los panelistas adelante bien me gustan las ideas que se han vertido aquí y si creo que educación siempre ha atravesado por todos los problemas críticos que hemos vivido en nuestro país nosotros que venimos de diferentes generaciones acá podemos darnos cuenta de que las políticas educativas han respondido y siguen respondiendo a una política de gobierno mientras como país no separemos la política educativa de la política de gobierno no tenemos proyectos que vayan a largo plazo y estos proyectos que van a largo plazo son siempre proyectos desde la comunidad privada no desde el estado que es el que tendría que estar más preocupado de cómo salen cómo egresan nuestros niños de la primaria de la secundaria y todas estas modas que nos están imponiendo ahora las notas y que si saca 15 que si saca no sé qué que se apruebe el primero que si tiene 0 que si tiene A si tiene B yo creo que todos esos sistemas lo único que han hecho es tener a la gente que tenemos ahora a lo que somos nosotros a darnos cuenta de que estas políticas tienen que ser políticas a largo plazo es decir una política educativa en Finlandia ha demorado 100 años para ser la política que hoy tienen y tiene que estar fuera de una política de gobierno lamentablemente cuando mezclamos las cosas no siempre salen bien habíamos dicho también y hemos escuchado a nuestros colegas decir que tenemos muchas cosas de fuera sí en toda la educación peruana a lo largo de la historia de la educación todo lo que hemos hecho es copiar de fuera y decir ay pongamos tal cosa que en el Perú puede funcionar esto y pongamos esta otra y claro como nuestros proyectos duran 5 años si es que duran 5 años de gobierno si es que duran y todos los proyectos ah no pero ese gobierno hizo tal cosa no bote ese proyecto y ahora se va a llamar tal cosa y vamos a hacerlo de esta manera entonces claro tenemos no tenemos por ejemplo un récord de cómo hemos estado nosotros cuando teníamos 6, 7 años 8 años en una prueba S porque en nuestra época en la mía por lo menos esas pruebas no existían entonces no sabemos qué nivel de competencias lectoras tenemos no sabemos hacia dónde vamos y lo que ustedes mencionaban esta generación de cristal y yo creo que es una generación de cristal no porque se rompe fácilmente no porque es una generación que no ha encontrado estos modelos a seguir ¿no? ¿a quiénes siguen los chicos que tienen hoy 12, 13, 14 años? hoy en la mañana estaba con una sobrinita que tiene 14 años ¿no? y estábamos conversando sobre aquellos temas que le interesan y yo decía pero es que no es posible o sea hay chicos ¿no? de la edad de ella que no les interesa nada ¿no? entonces esa sociedad de cristal es esa una sociedad en la que además están mimetizados con el aparatito y no pueden vivir sin el aparato y no son capaces de comunicarse si no es a través del aparato ¿no? entonces también hay que ver hasta dónde vamos con la tecnología la tecnología es buena buenísima bien empleada como todo en la vida tiene pros y tiene contras si la usamos para el mal definitivamente ¿no? si la usamos para bien como esta conferencia como esta reunión tan enriquecedora tan polémica pues que genial pero no siempre es así ¿no? entonces también tenemos que ver cómo intervenimos nosotros desde la casa desde la familia como mamá como papá como tía como hermano ¿no? los grandes cambios creo yo no se hacen desde el gobierno o desde el estado los grandes cambios los hacemos nosotros cada uno de nosotros y cada uno de ustedes es un gestor cultural en potencia solo tienen que ponerse a pensar qué pasa a su alrededor para sacar a flote ese gestor cultural que habita en todos y cada uno de nosotros por amor como habían mencionado porque si no tenemos cariño a lo que hacemos definitivamente que nada vamos a lograr ¿no? el amor la paz y la tranquilidad que todos queremos disfrutar en nuestro país y no tener que migrar irnos porque quien les ha vivido fuera y decidí volver porque para mí es mucho más satisfactorio trabajar por los míos por mi grupo humano ¿no? por mis hermanos peruanos y peruanas que hacerlo fuera me sentía como que cuando tú sales fuera y vuelves de alguna manera cambia todo ya no eres de aquí y tampoco eres de allá ¿no? entonces tienes como que ir reubicando eso ¿no? y yo creo que ese proceso me ha ayudado a mí muchísimo a seguir trabajando y a seguir impulsando durante 25 años ¿no? y no haber muerto en el intento de eso me siento satisfecha gracias a todos y cada uno de ustedes gracias a ti Eliana a ver la palabra Rubén Rojas Zárate adelante Rubén voy a ayudar a agradecer a los asistentes a esta exposición sobre gestión cultural creo que hay alguna seguridad básica que duran de quedar muy bien claras pero el factor de educación no especialmente en asuntos o temas de carácter cultural muy descuidado en todos los niveles en los dos sectores estatal y privado segundo no vamos a avanzar mucho en el problema de gestión cultural si es que no formamos profesionalmente a sectores culturales como ocurre por ejemplo en algunos países de Latinoamérica y de Europa ahí hay un gran desarrollo especialmente en temas de difusión cultural en temas de comunicación cultural a través de proyectos culturales en el periodo estamos viviendo en un empirismo cultural en cuanto a formación de sectores culturales los magistrados pueden ser padres en gestión cultural pero el problema es que teniendo más de 17 mil años de vivencias culturales en nuestro país muchos aspectos de nuestra cultura están siendo deformados y voy a esto por ahí expecté un programa de herígenas ancestrales si no lo recuerdo un programa en el que deformaron completamente aspectos culturales del Perú para hacernos creer que aquí en el Perú no ha habido creación cultural válida a través de la inteligencia de los pueblos autónomos hasta 1531 entonces ¿quién o quiénes van a ser los que van a formular planes y proyectos de desarrollo cultural de los aspectos materiales inmateriales incluso de las tecnologías para producir cultura entiendo que son los profesionales de la cultura aquellos que debemos ya estar pensando en formar profesionales culturales con formación académica muchísimas gracias gracias a usted doctora Diana Vázquez a la a la contadora pública que nos ha acompañado hasta cualquier instante gracias a ti Rubén por favor colega Estefany su intervención creo que si justo ahí resumiendo lo que ya habían comentado demás participantes y como mencioné la palabra nosotros transmitimos de generación en transgeneración no importa en el campo de acción que estemos contador administrador educador nosotros llevamos esa gestión cultural nosotros mismos podemos ir llevando nuestra propia gestión lo digo porque además de yo ser contadora soy artista plástica entonces reflejo en medio del arte lo que nosotros queremos transmitir nuestra cultura mi hermano que también es contador es artista entonces también tratamos de mostrar a nuestro país a nuestra región a través del arte pero cuando llegamos a la realidad a pedir ayuda a los gobiernos regionales o locales nacionales tocamos esa barrera en la cual no tenemos el apoyo para nosotros dar el alcance más allá a nivel o salir a nivel Perú o a nivel internacional entonces creo que esa generación ese conocimiento ese espíritu ha ido transmitiéndose eso debemos rescatar como dicen como dicen dijeron mencionaron sobre la generación de cristal los jóvenes de ahora no tienen identificado qué es lo que desean hacer porque están supeditados a la tecnología mal utilizada porque en realidad la tecnología bien usada tenemos muchos medios de comunicación aplicativos apps que podemos usar para difundir contenido contenido de valor que podamos impulcar a nuestros jóvenes que recién se están viendo en esta educación pero no lo hacemos estamos más distraídos en juegos y en cosas que no vale no merece dar ese tiempo entonces ahí donde ya vamos perdiendo en nuestra educación ya espacio entonces nuestras nuevas generaciones solamente ya lo hacen por cumplir y es es nuestra realidad entonces por eso es que yo digo nuestra base es el hogar de cuánto nosotros podamos exigir cuánto mano dura podamos poner como decía nuestro doctor Iván le tocamos el pelito y ya se están quejando entonces nosotros ya debemos formar nosotros también me incluyo que hemos sido formados con una mano dura mano rigurosa pero eso nos ha ayudado a encaminarnos entonces creo que es un análisis como dice la doctora Eliana es una tarea pendiente pero en todo aspecto de cada campo de acción o profesión que nosotros podamos tener para dar un enfoque más allá y poder rezar a nuestro Perú que somos parte de ello eso es como para ir resumiendo y muchas gracias por la participación gracias a ti Stephanie si no hubiera más intervenciones vamos a dar después Iván va a haber otro participante de repente Luis Alberto o cualquiera para antes de terminar creo que creo que no hay entonces voy a dar voy a más bien me voy a permitir luego de la intervención final de de nuestra expositora Eliana Vázquez voy a pedirle a Iván las palabras finales que sea el que dé por terminado la primera conferencia nuestra comunidad colaborativa profesional de Bicentenario gracias por estar desde Costa Rica Iván ahora sí doctora Eliana por favor sus palabras finales con el agradecimiento reiterado de parte de nuestra comunidad muchas gracias a usted doctor a la doctora Isabel a todos y cada uno de ustedes que se han dado el tiempo de conectarse y los que no les pasaremos este video para que también lo tengan porque creo que el tema de gestión cultural ha despertado un debate sumamente interesante y darnos cuenta que además la gestión cultural no es netamente un tema aislado sino es un tema que nos ocupa a todos nosotros desde nuestro punto de vista como ciudadanos como seres humanos como pares de familia que es un tema que está allí que tenemos que preocuparnos por ello se hablaba acá un poco del tema de políticas y de cómo las políticas de gobierno a veces están divorciadas de lo que la sociedad necesita se fue la señal Eliana se fue la señal a ver se me escucha se fue si se escucha bien yo lo estoy escuchando ok decía yo que un poco que a veces las políticas de gobierno están divorciadas un poco de lo que la ciudadanía espera y creo que nosotros desde nuestro punto desde nuestro momento de ciudadanos tenemos que ejercer ese derecho que tenemos y todos podemos hacer gestión cultural todos podemos apoyar y aportar con un granito de arena para cambiar la situación de nuestro país desde nuestra casa desde nuestros hijos desde nuestro entorno más cercano la familia nuestro grupo social nuestros vecinos etcétera creo que desde ahí debemos trabajar no por un partido no por una idea sino por el bien común por el bien de los demás hacer gestión cultural reitero es trabajar para otros no es para nosotros es para otros entonces quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes los que se han conectado los que han participado estoy muy contenta y muy feliz de haber participado y de haber abierto este año de conferencias que estoy segura serán sumamente interesantes con todos y cada uno de ustedes muchas gracias las gracias a ti a ti Madeliana antes de dar pase a Iván Díaz Cuya por favor Epifanio y Juan por favor si nos puede participar la próxima conferencia de nuestra comunidad adelante Epifanio con el agradecimiento del caso también de repente bueno muchas gracias Hugo y pues agradecer efectivamente este tema cultural nos involucra a cada uno de nosotros donde estemos que tengamos diferentes profesiones creo que cada uno debemos ser gestores también en nuestra comunidad en nuestra sociedad o en las instituciones donde estemos eso es muy importante ¿no? entonces es la única forma creo que para lograr que nuestro país se culturice en diferentes aspectos no solamente en temas literarios sino también en temas de arqueología tema de como se llama de arte en temas de turismo cuántas cosas por conocer nuestro país que es una maravilla en realidad que yo he conocido casi todo el Perú entonces efectivamente es espectacular para los países y promover nuestro turismo interno y externo muchas gracias a cada uno de ustedes y nuestra próxima conferencia les anuncio es cultura de paz como filosofía de vida nuestra conferencita será Consuelo de Vargas Otarola de Costa Rica y los panelistas serán Manuel Paiva Tume de Tumbes y Salomón García García de México así que están invitados cordialmente para la próxima conferencia que será el 20 de enero muchas gracias buenas noches gracias por recordarnos Epifanio la próxima conferencia a cargo de Consuelo Vargas Otarola peruana que también radica en Costa Rica pero que está de vacaciones y posiblemente pues va a pasar su cumpleaños en nuestra querida tierra de Jauja ya la he invitado para que se vaya a Jauja bailarla atonantada porque ella tiene raíces en Huancayo ahora sí por favor Iván Díaz Cuya las palabras de cierre muchas gracias nuevamente voy a tomar un par de minutitos tal vez por favor estamos terminando sí para agradecerle primero a la doctora Eliana Eliana perdone usted ha destapado una olla de grillos me parece bien porque nos obliga a pensar en algún momento nosotros los mayores perdimos el control de la situación me parece que nosotros hemos tenido culpa de eso en donde no hemos podido corregir la educación de nuestros educandos en los colegios no tenemos injerencia prácticamente nosotros a pesar de que perdónenme somos una gama de profesionales cada uno en lo suyo sin embargo no podemos casi aportar mucho que digamos pero como la unión hace la fuerza les dejo una tarea yo creo que todos podemos colaborar don Hugo es el que debe estar ahora pensando a partir de este momento pero con la doctora Eliana y con otros más que han opinado acerca de este aspecto el señor Vázquez también si no me equivoco hay que tomar en cuenta varias cosas para reunirnos más en un grupo más pequeño tal vez don Hugo ahí le dejo la tarea convocarnos en cierto momento ciertas horas ciertos minutos aunque sea para videoconferencias cortas en donde toquemos puntualmente algunas cosas en donde si tenemos injerencia y podemos hacer esto por ejemplo que les mencioné repasando embajadas agregados culturales pero que no no tienen nada que ver con la política porque son personas que viven en otro país pero que se encargan de difundir la cultura del Perú en este caso entre otras imagínense nada más supongamos perdónenme hay una industria que podría ser el futuro para el país también y para el país con que se haga una alianza por ejemplo sembrar matas o plantas medicinales en la selva nuestra hay un montón de en la Amazonía lugares donde plantar plantas medicinales pero no para exportar la materia prima sino ya en el frasquito para que no tenga uno que vender la materia prima y que no lo devuelvan en dólares o esa sea cosa entonces pensar un poquito en capacitar a gente de esta Amazonía para que se encargue de saber manejar y cómo pues con nosotros mismos habrá gente de la parte del Amazonas o de Loreto o por allá que pueda capacitar en el asunto educativo para ir cambiando el chip imagínense los países que han tardado tantos años en cambiar de esto le doy una idea de ocasiones perdón gracias Iván por favor cierre de porque ya estamos al límite por favor me quedo me quedo entonces así pendiente el asunto para una nueva ocasión de acuerdo muchas gracias felicidades para todos y linda noche buena noche con todos muy amable nuevamente Eliana Rubén y Stephanie gracias gracias Epifanio y a todos los que han estado presentes en esta noche nos vemos el veinte de un abrazo saludos doctora Eliana gracias muchas gracias saludos a todos muchas gracias David Céspedes te esperamos en el grupo envíanos tu celular gracias buenas noches doctora Eliana gracias a usted muchas gracias a todos gracias a todos gracias a Stephanie gracias a Iván a todos igual a Ludovico a Mercedes doctora Frida Martínez a Edwin buenas noches con todos hasta la próxima